Se cae el nombramiento de Diego Cancino en la SAE. Decreto nunca estuvo, dice mi Hacienda. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó en la W Radio que se cayó el nombramiento de Diego Cancino como director de la Sociedad de Activos Especiales SAE por la denuncia de presunto acoso sexual contra Viviana Vargas, funcionaria del Ministerio del Interior. Nunca ha salido un decreto nombrándolo, lo único que hubo fue la publicación de una hoja de vida, afirmó. Añadió que el decreto nunca estuvo. Y es que en conversación con la W Viviana Vargas, la presunta víctima de acoso por Paf de Cancino expresó que amigos que se dieron cuenta en la situación serán testigos en el caso. En esto de la política hay muchos temas que no se pueden trabajar en un lugar público y lo entienden. He tenido muchos almuerzos con personalidades políticas, comunidades LGBTI, comunidades negras y nunca he tenido un problema, afirmó. Asimismo, la trabajadora del ministerio aclaró que en el momento en el que sucedieron los hechos, ella no tenía ningún espacio de confianza con Cancino. Ni siquiera nos saludábamos de vez. ¿Qué dijo Diego Cancino sobre la denuncia de acoso sexual? A través de un comunicado, el ex viceministro del Interior, Diego Cancino, se pronunció sobre la denuncia en su contra por un presunto acoso sexual hacia Viviana Vargas Ávila, funcionaria del Ministerio del Interior. Estoy absolutamente convencido de que en ningún momento incurrí en ninguna forma de acoso sexual en el marco de un encuentro entre excompañeros, ya que hacía más de un mes había salido del Ministerio del Interior, y en el cual estuvimos acompañados de personas a quienes Viviana invitó, amigos suyos, aseveró. Graf firmó mi compromiso de aportar todos los elementos que se requieran para que este asunto, doloroso para Viviana, para mí, para mi familia, amigos, compañeros y compañeras se esclarezca completamente. Estoy comprometido con la justicia, la respeto y colaboraré plenamente con cualquier investigación para contribuir a la verdad en este tema tan delicado y que tanto dolor me causa. Esclarecer la verdad es imperativo y al final nos ayudará a todos y todas con el plano tanto personal como colectivo. Quieren me conocen saben de mi compromiso, respeto, constancia y entrega por la construcción de un país más justo y equitativo. Afirmo.